Mira, a mí me tocó, y créeme que este tipo de situaciones, más que jugar en contra, juega a favor, si lo tomas obviamente de la mejor manera, porque sabemos que esa situación la puedes, tú la puedes cambiar en ese momento, ¿eh? Si eso lo tomas como aliciente, si eso lo tomas como motivación, te puede ayudar en ese sentido, sin embargo, si lo tomas como un peso que puedes cargar en la espalda, te puede traer cosas negativas, que al final de cuentas, tienes que desenvolverte en la cancha de la mejor manera, ver lo que hay en tu entorno. Ahora, la ventaja es que cierras acá en el Jalisco, ¿eh? Tienes un primer partido en León, cierto, pero también el cerrar en Jalisco, con toda la gente rojo y negra, con toda la gente volcada, con toda la ciudad volcada hacia ellos, creo que es un factor determinante donde el jugador lo debe de tomar como una motivación. Te lo digo porque yo así lo sentí, así lo sentí en aquel momento, y creo que Atlas, de alguna u otra manera, los jugadores que también tienen uno u otro jugador que también ha jugado finales, creo que son los que deben apoyar a aquellos jóvenes que con mucha ilusión vienen, y que todos, en base a un equipo o una filosofía que trae Diego, todos han embornado de alguna u otra manera muy bien, y que es una oportunidad única, una oportunidad de 180 minutos, donde pueden hacer historia, realmente, pues obviamente, para mí es el mejor arquero del fútbol mexicano, creo que lo ha demostrado en cada una de sus actuaciones, le viene a dar, o le vino a dar esa solvencia defensiva a este equipo, que mucho lo necesitaba, y créeme que la línea defensiva así lo siente, y se ha visto también esa tranquilidad en ellos, donde el saber que tienes a un arquero solvente atrás, y seguro atrás, creo que les viene a dar esa tranquilidad para hacer lo suyo.